Bien, estamos entonces en, esto lo vamos a chicar. Bien, estamos en el, habíamos visto ya cómo sacar el, la posición de equilibrio con el sistema de energía potencial, el cambio de energía potencial, que menos el cambio de energía potencial, igual al trabajo virtual, efectuado con un cuerpo, un sistema que está en equilibrio. Pero interesante esto que se, además se podía ver la estabilidad, ya está en equilibrio, pero qué tipo de equilibrio es, es un equilibrio estable o es un equilibrio inestable o indiferente. Entonces sabíamos que la forma que teníamos para, para poder determinar eso, y es la única que conocemos, es el, mediante la, la energía. Cuando la segunda derivada, cierto, era positiva, significaba que con caridad hacia arriba en la, en la variación, cierto, de la energía respecto al parámetro al cual está referido. Ese sería equilibrio estable. Entonces, las soluciones que tenemos, todavía habría que reemplazarla en la segunda derivada para ver si, si es positiva o es negativa, o sea, si es mayor que cero, menor que cero, o igual a cero, ¿ya? De eso se trata. Entonces, acá teníamos un problema que es el que vamos a comenzar a ver, ¿ya? Ya, en este problema, es igual que el que habíamos planteado, creo que fue el primer problema, ¿ya? Piden determinar la posición de equilibrio y las condiciones para que sea estable, o sea, cuáles son las condiciones que den la relación entre los, 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 los elementos, el cual depende para que esto sea un equilibrio estable, ¿ya? Entonces, se trata de este caso, que, eh, son dos barras que no tienen peso, o el peso es despreciable, y que, eh, tienen una carga, ¿sí? Tiene una carga que, eh, le permite, ¿cierto? Eh, o sea, es la que va a producir, eh, que, que se... se caiga todo este sistema, y no se cae porque hay un resorte que está desde D hasta B, que se sabe que este resorte, conoce, conoce la constante resorte, y se sabe que cuando este, el punto B está junto con A, o sea, vale decir, el largo resorte es D, A, ahí el resorte no tiene, no tiene tensión. Por efecto de la carga, esto se puede desplazar para acá, o se puede desplazar para allá, ¿cierto? Y en algún momento va a quedar detenido, va a quedar, y ahí nos preguntan, ¿cuáles son las, eh, posiciones de equilibrio? Y, y cuáles son las, eh, condiciones para que este equilibrio sea estable, que es lo que interesa, ¿ya? Entonces, eh, no, lo que tenemos que hacer es determinar, para cualquier posición, ¿cierto? Para cualquier posición teta, eh, ver qué energía potencial tiene, ¿cierto? Tanto gravitatoria, y también energía potencial de formación elástica, el resorte constante K. Por lo tanto, si ustedes se fijan, energía potencial, si no hay peso, estos elementos, o no se considera el peso, el único peso es este. Este peso se mueve de acuerdo a cómo se mueve este punto. Como la fuerza peso es para abajo, lo único que interesa aquí, ¿cierto? Es la altura esta, que se encuentra porque la altura, desde aquí hasta el punto cero, tomando este como cero, eh, multiplicado por el peso, es la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Y también interesa cuánto se deforma el resorte. Resorte se deforma desde desde aquí hasta acá. O sea, todo lo que hay desde aquí hasta acá es deformación del resorte. Originalmente, el resorte no tiene tensión, ¿cierto? Cuando el largo es igual a DA. Por lo tanto, en este momento, ¿cierto? Lo que se alargó, el, el, lo que se alargó el resorte, podríamos decir que es L, que es el largo de la barra, multiplicado por coseno teta, dos veces, dos L coseno teta. Y la altura que se encuentra el punto que, que nos, eh, manifiesta, digamos, la energía potencial, ¿cierto? Este punto, de acuerdo a cómo se mueve este punto, se mueve el peso, este punto, ese, está a la altura L, ¿cierto? seno teta. ¿Cómo se teniendo eso? ¿cierto? Sabiendo que, sabiendo, ¿cierto? Que la energía, la energía, eh, la deformación elástica, es un medio de K, por lo que se deforma al cuadrado, nosotros podríamos decir entonces que, la energía potencial de deformación elástica, también podríamos decir que la energía de, eh, eh, potencial gravitatoria, ese, ese Y acá, que es L seno teta, multiplicado por G. Eh, ahora acá, habría que colocar cuánto vale el X sub, eh, B, ¿cierto? Y el X sub B, ustedes se dan cuenta que es dos veces L coseno teta, ¿cierto? Ahí está, X sub B es igual a dos L coseno teta, por lo tanto, la energía, eh, potencial de deformación elástica, es un medio de K, por ese X, ¿cierto? Eh, al cuadrado, ¿ah? Y al cuadrado, eh, el X sub B, que es dos L coseno teta, nos queda cuatro L cuadrado coseno cuadrado teta. Entonces, ahí tendríamos la energía, eh, potencial de deformación elástica, y la energía potencial gravitatoria, es igual a G, multiplicado por L seno teta, ¿cierto? ¿Y cuánto es la energía potencial total? La energía potencial total es igual a la energía potencial de deformación elástica, más la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Por lo tanto, es igual a un medio de K, por cuatro L cuadrado coseno cuadrado teta, que es la energía potencial de deformación elástica, más, ¿cierto? L G seno teta, que es la energía potencial gravitatoria. Esa es la energía potencial. Ahora, lo que nosotros determinamos, ¿cierto? Es que el cambio, el cambio de energía potencial, ¿cierto? Cuando el cambio es igual a cero, ahí tenemos la posición de equilibrio. Por lo tanto, derivamos esto, en función del único parámetro, depende que es teta, depende de teta, es igual a cero, ¿cierto? Y cuando es igual a cero ese cambio, sabemos que está en posición de equilibrio. Entonces, eso nos resulta, si ustedes se fijan, ese menos, porque el coseno es negativo, la derivada de coseno es seno, menos seno, y ahí nos queda entonces, menos 4K por L cuadrado coseno de teta, pero es de equilibrio, no es cualquiera, porque si es igual a cero esto, es el teta de equilibrio, no en cualquier posición de cero, solamente en la posición de equilibrio, el cambio de energía potencial de cero. Más entonces, ahí nos queda coseno teta de equilibrio, coseno teta de equilibrio, porque está el coseno cuadrado. Más Rg coseno de teta de equilibrio. Y esto, en el equilibrio es igual a cero, este cambio. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, aquí podemos hacer dos cosas. Una, vamos a sacar el factor común coseno de teta de equilibrio, y nos queda coseno de teta de equilibrio, factor común de G menos 4K L seno de teta de equilibrio, ¿cierto? Igual a cero. Eso es igual a cero. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que el coseno de teta de equilibrio sea igual a cero, ¿cierto? Este, y sería una de las soluciones. Esto significa que el teta de equilibrio es igual a pi medios, o es igual a menos pi medios, ¿cierto? En los dos casos, el coseno de teta de equilibrio es igual a cero. Y el otro caso, pero también, ¿cierto? Uno es pi medios o menos pi medios. Y en el otro, que tendríamos, ¿cierto? Que el paréntesis que está allí sea igual a cero, ¿cierto? Y eso significa que G menos 4K L seno de teta de equilibrio igual a cero, lo cual implica, ¿cierto? Ahí está, igual a cero, lo cual significa que 4K L seno de teta de equilibrio sub 3 sería esto, igual a cero, ¿cierto? Eso significa que el seno de teta de equilibrio sub 3 es igual a G partido por 4K L, ¿cierto? Despejando ahí. Entonces, es G partido por 4K L. Ahí están las tres soluciones, ¿ya? Ahí están las tres soluciones, y podríamos decir, ¿cierto? Que para determinar la estabilidad del equilibrio, para cada una de las tres soluciones, habría que reemplazarlo en la segunda derivada, si la segunda derivada para estos valores resulta mayor que cero, positivo, equilibrio estable, ¿cierto? Y reemplazando, habríamos que, podríamos ver bajo qué condiciones el equilibrio estable. Y vamos a eso. Entonces, evaluando la segunda derivada para la solución obtenida, ¿cierto? Digamos que segunda derivada nos da, ¿cierto? Que el, 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 el de 2B, en de teta 2, nos resulta 4K L cuadrado seno cuadrado teta, menos 4K L cuadrado coseno cuadrado teta, menos LG seno teta. Esa es la segunda derivada, ¿cierto? De la expresión que teníamos. Ahora, si nosotros reemplazamos, entonces, para la primera solución, eh, podemos ver bajo qué condición sería equilibrio estable. Entonces, evaluando para teta igual 90 grados, pi medio, ¿cierto? Tenemos que seno de pi medio es igual a 1, en cambio el coseno de pi medio es igual a 0, ¿cierto? Y nos queda entonces que, evaluando la primera carrera, ¿cierto? Nos queda 4K L cuadrado, ¿cierto? Porque el seno es igual a 1, menos 0, correspondería a 4K L cuadrado coseno cuadrado teta, el coseno es 0, por lo tanto se va, y aquí nos queda, eh, LG, ¿cierto? Por, por seno de teta que es 1, LG nomás, ¿cierto? Para equilibrio estable, esto tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo. Si es positivo, curvatura barría, es positivo. Entonces, nosotros podríamos decir que, de aquí mismo, podríamos decir que, para, ¿cierto? mayor, G partido por 4L, ¿cierto? Sería una solución de equilibrio estable, ¿cierto? Ahora, lo mismo podríamos hacer para la otra solución, la, la que el seno es igual a, ¿cierto? El seno de teta, igual a G partido por 4KL, pero en la ecuación, nosotros tenemos seno y coseno, por lo tanto, habría que ver, cuánto vale el coseno de teta, ¿cierto? Y el coseno cuadrado de teta, es igual a 1 menos, seno cuadrado de teta, que sería, G cuadrado partido por 16, K cuadrado, L cuadrado. reemplazamos esto en la, en la segunda derivada, ¿cierto? La que tenemos arriba, ¿y cómo nos queda? Nos queda entonces que, ¿cierto? El de 2B en de teta 2, en este caso, el seno es igual a G partido por 4KL, por lo tanto, nos queda al cuadrado eso, ¿cierto? Seno al cuadrado, y al cuadrado sería 4KL cuadrado, y acá está el al cuadrado, nos queda, aquí está el seno, ¿cierto? Nos queda G cuadrado partido por 16K cuadrado, L cuadrado. Después viene el segundo, que es 4KL cuadrado, coseno cuadrado de teta, y el coseno es igual, cuadrado, es igual a 1 menos G cuadrado partido por 16KL cuadrado, K cuadrado, L cuadrado. Multiplicado eso entonces, nos queda esta expresión, que es igual a G cuadrado partido por 16K cuadrado, L cuadrado, multiplicado por 4KL cuadrado, que es por lo que teníamos que multiplicar el coseno cuadrado de teta. Más, ¿cierto? Nos queda acá, 4KL cuadrado G cuadrado partido por 16K cuadrado L cuadrado, y finalmente el último, este, ¿cierto? LG multiplicado por seno, que es esto, nos queda el G al cuadrado, entonces nos queda LG cuadrado partido por 4KL. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Esto se simplificando, y viendo los puntos que son, eh, términos que son comunes, ¿cierto? Esto tendría que ser mayor que cero para un equilibrio estable, y eso nos resulta, de todo esto, nos resulta que el K debe ser menor, para esa solución, fíjense, que es mayor, aquí el K debe ser menor que G partido por 4L. ¿Eh? Entonces, así hemos logrado, ah, ya, para el primero de los casos, eh, esto sería, nos daría, si K es mayor que G partido por 4L, nos da equilibrio estable, y en el segundo, ¿cierto? Para el, cuando el seno es igual a G partido por 4KL, en ese caso, el K tiene que ser menor que G partido por 4L, el K es mayor, el K es menor. Si K es menor que G partido por 4L, se va a dar esa solución, ¿cierto? ¿Cuál? Ya que, más o menos se muestra acá, donde el, 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 el ángulo, ¿cierto? de equilibrio, ¿cierto? Que el seno del ángulo lo teníamos, eh, y cuando K es menor que G partido por 4L, ¿cierto? Ahí tendríamos nosotros, eh, el equilibrio sería estable. Y ahí estaría, ¿no? Eso sería entonces la forma de proceder. Que es muy matemática, este, tiene poco de mecánico, esto es muy matemático, ¿no? No sé si hay alguna consulta, jóvenes. ¿Consultas? Bueno, ahora no procedo. Ya, ok. Hay algunos casos que se detecta inmediatamente el equilibrio, Uno dice, ah, la posición de equilibrio son estas. Por ejemplo, con este problema que va a mostrar acá. Con solución inmediata. Lo único que hay que sacarla, a ver, a ver, ¿cierto? Se puede sacar matemáticamente. ¿Por qué? Pues, tenemos, eh, una, una caja rectangular, que, que está apoyada entre el piso y la pared, pero ni el piso, ni la pared tienen roce. En este caso. Ustedes se dan cuenta que aquí esto no está en equilibrio, ¿cierto? Así como está mostrado el dibujo, no está en equilibrio. Porque esto va, va a volcar, ¿cierto? Hasta, para la derecha hasta que quede parado. Si es que con la inercia, con el vuelo que da, se cae para el otro lado. Entonces, nos piden, para este caso, eh, encontrar el equilibrio. ¿Cuáles son las posiciones de equilibrio? Y ustedes se darán cuenta, ¿cierto? Por simple inspección. Ya tú, fíjense que la variable, el, el parámetro, teta, esta caja, este es teta. Entonces, ustedes inmediatamente podrán determinar, un par de posiciones de equilibrio. Díganmelas, por favor, así, por simple inspección. Y no basta saber, ni, ni matemática, ni, ni mecánica, para saber, cuáles serían las posiciones de equilibrio de esta caja, que tienen por base B, y por altura H. ¿Cuáles serían dos posiciones de equilibrio que son inmediatas? Teta igual a pi medios, y teta igual a cero, ¿o no? Correcto. Teta igual a pi medios, y teta igual a cero. Porque teta igual a, ¿serían cierto? Hay tres soluciones inmediatas. Una es esa, y teta igual a cero. ¿Cierto? Sí. Y eso, eso no se va a caer, está en equilibrio. ¿Cierto? ¿Y cuál es la otra? La otra es, es teta igual a cero, y la otra es teta igual a pi medios, que es acosta así. ¿Cierto? Efectivamente, tienen razón, esas son las dos, my net, que son las más simples. La otra, también podríamos decir que es simple. A ver si a alguien se le ocurre. Fíjense que son, son dos fuerzas las que dejan en equilibrio este cuerpo. El peso, y la fuerza de reacción. Alguien podría decir, oiga, pero, pero, aquí no hay roce, entonces no puede haber componente en la pared, no puede haber componente vertical. Ah, sí, pero puede haber componente horizontal. Sí, pero si hay componente horizontal, no tiene con quién contrarrestarse, porque aquí no hay, hay imposibilidad de generar fuerzas tangenciales, porque no hay roce. Entonces, no debe existir esta fuerza, eh, horizontal. Entonces, ¿cuál sería la otra condición, jóvenes, si ese cuerpo solamente va a estar en equilibrio? Porque no puede haber en la pared, no puede haber una reacción horizontal, si no, esto se aceleraría hacia la derecha. Entonces, ¿cuál sería la tercera posición de equilibrio? Por simple impresión. Fíjense que entonces el cuerpo está en equilibrio, por la acción de dos fuerzas. ¿Qué característica tienen que tener esas dos fuerzas para que dejen un cuerpo en equilibrio? La primera. Que esté justo sobre, que la normal actúe justo sobre el centro de masa. Correcto, o sea, que las dos fuerzas sean colineales, ¿sí? Eso. Colineales, esa es, esa es la tercera, esa es la tercera. La fuerza G y la fuerza N, que son las únicas dos, noten ustedes que en la pared no puede haber fuerza, porque si está en equilibrio, no tiene con qué encontrarrestarse, ya que en el piso no hay roce. Entonces, no hay posibilidad de generar una fuerza horizontal ahí en la pared, aunque sea la reacción normal, no. Entonces, ya no estaría en equilibrio eso. Efectivamente, ahí están las tres posiciones equilibrio, y esas son inmediatas. Pero veamos, veamos entonces, por lo que sabemos ahora, la energía potencial, para, para poder, ah, claro, estas son las posiciones equilibrio. Fijemos que aquí, llega del peso, va a sacar la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la altura esta que está indicada aquí, desde aquí hasta acá, es igual a, a esto, porque estaría hasta la mitad aquí, ¿cierto? Que sería B medios, ¿cierto? Por seno de teta, más la distancia que hay desde aquí, hasta acá. Y eso sería H medios, por coseno de teta. O sea que la altura es la suma, ¿cierto? Para decir, es un medio de B seno de teta, más un medio de H coseno de teta. Esa es la altura Y que está esto. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria, que es la única que hay acá, ¿cierto? Es igual a G por Y, es igual a G medios multiplicado por B coseno de teta, menos, ¿cierto? H seno de teta. Y eso debe ser, eh, igual a cero para encontrar las posiciones de equilibrio, estas, estas que están señaladas acá. Entonces, ahí podríamos decir que aquí, ¿cierto? Tenemos que, primero, esto, si es igual a cero, podemos multiplicar por dos partidos por G, y nos queda B coseno de teta, igual a H seno de teta. Si dividimos nosotros por coseno de teta, ¿cierto? Vamos a encontrar, ahí sería, ¿cierto? Se puede sacar aquí, eh, factor común, el coseno de teta, y nos queda B, menos H, tangente de teta, dentro de los paréntesis, y ahí tendríamos, por lo menos, dos posibilidades. Una, que el coseno de teta sea igual a cero, y la otra, que B menos H, tangente de teta, sea igual a cero. Si vemos la primera, que el coseno de teta es igual a cero, ¿cierto? En ese caso, nosotros podríamos decir que, eh, tenemos una solución, que teta de equilibrio su uno, podríamos decir, es igual a pi medios, esa es, que es esta, esta solución. Ahí está. La otra, si el paréntesis es igual a cero, el paréntesis este, nosotros diríamos entonces que B, eh, menos H, tangente de teta, igual a cero. Eso significa que, ¿cierto? Sea igual a cero, digamos que tangente de teta es igual a por H. Y esa sería esta solución, ¿cierto? Sería esta solución. Porque esta, en esta solución, ¿cierto? Eh, la, el angulito que está acá, ¿cierto? Es igual a, a este ángulo que está acá, y ahí nos daría B partido por H a la tangente de teta. En realidad aquí saldría B medio partido por H medio, pero es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, se simplifica el dos, el medio. Ahí está la segunda solución. La otra, ¿cierto? El seno de teta, en este caso el seno de teta es igual a B partido por raíz cuadrada de B cuadrado, más H cuadrado, ¿ya? Y, y, que el coseno de teta es igual a eso. Esto es para reemplazarlo en la otra ecuación, que hay que reemplazar los senos y los cosenos. Y la otra solución es seno. Seno de teta es igual a cero, ¿cierto? De esta ecuación. Y, eh, en ese caso, ¿cierto? Tenemos que, eh, eh, teta es igual a cero. Y ahí sería esta solución. ¿Ah? Estas serían las, eh, tres soluciones. ¿Ya? Les dejo a ustedes ahora, jóvenes, para que vean la, la estabilidad del equilibrio, ¿ah? En realidad, si ustedes se fijan, aquí tiene que haber equilibrio estable. Aquí también equilibrio estable. En cambio, acá es un equilibrio inestable. Es como equilibrar el palo de la escoba, ¿ah? Usted un poquitito que la saquen esta, es una posición de equilibrio, y no se va a restablecer el equilibrio, sino que, muy por el contrario, se va a, a perder más, ¿eh? Entonces, la, la otra parte se la ve a ustedes como práctica, y, claro, en algunos casos evidentes, ¿cierto? Como este, pero en otros casos no están evidentes. En el caso que vimos anteriormente, ¿cierto? No es evidente cuáles son las posiciones de equilibrio. Tal vez alguna, ¿ah? En este, en este caso, ¿cierto? En este caso también uno podría decir, ¿ah? ¿cierto? Uno podría decir, a ver, mirando, por simple función, una posición de equilibrio es que esto esté acá, y esta cuestión esté vertical, para digas, ¿cierto? Y a esa posición de equilibrio. La otra, que este esté acá, y este esté verticalmente, pero para acá abajo, ¿cierto? Menos 90 grados, que es una de las posiciones. Esta sería estable, la otra sería inestable. Y, y la otra posición es la que hemos determinado acá nosotros, ¿cierto? También podría ser para el otro lado, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, hay algunas que son inmediatas, otras no son tan inmediatas. En este caso, en el que acabamos de analizar, ¿cierto? Eh, se puede decir, es, esa posición es inmediata, esta posición es inmediata, y esta, claro, pensando un poquitito, van a estar en equilibrio con la acción de dos fuerzas, ah, tienen que ser colineales, y verticales, ¿ya? Entonces, eh, en algunos casos, se puede ver, en otros hay que trabajar un poco matemáticamente, las soluciones de esto, y todo esto que tiene que ver, con el equilibrio, utilizando la energía potencial, es muy matemático, de repente uno se puede encontrar con soluciones media extrañas, entonces, hay que entrar un poco a picar más, no es, no es tan simple, pero es la única forma que tenemos jóvenes, de establecer el equilibrio, la calidad del equilibrio, lo que nos interesa en muchos casos, ¿cierto? es ver, si el equilibrio, tiene que ser equilibrio estable, ¿ya? No, no equilibrio inestable, ¿ya? Y con esto, jóvenes, eh, eh, concluido el tema de energía potencial, y trabajo virtual, que es otro método, tal como le había dicho, para encontrar, eh, eh, determinar el equilibrio, las posiciones de equilibrio, y las condiciones para, eh, en las cuales se produce el equilibrio, ¿cierto? Estable, inestable, o indiferente. ¿Alguna consulta, jóvenes? El resto es practicar y practicar, no, hay montones de problemas en la, en la fauna aquí, de, de los textos de, de, de mecánica, ¿eh? Hay bastantes, los pueden tratar de, eh, practicar, ¿eh? Practicar y practicar, no queda otra, ¿eh? La función del estudiante de ingeniería, practicar y practicar, no es, oda a la transpiración esto, ¿eh? Bien, concluyó esto, sacaba nuestro, el primer, la primera parte de la mecánica, que es la estática, y entramos allá a la dinámica, y la primera parte de la dinámica, es la, eh, cinemática, que en gran parte ustedes, eh, lo, lo conocen, ¿eh? en realidad, en física, se le da más importancia, digamos, a, a, a la dinámica, que a la estática, ¿eh? Eso lo he encontrado yo, y ahí tenemos entonces la cinemática, por favor, confírmeme si están viendo la, Sí se ve, profe. Ya, cinemática. Entonces, esto es lo que nos entramos ya, eh, ahora, ya entramos en la parte dinámica, ¿no? Poco tiempo nos queda, porque, pero sí le di más importancia a la, a la estática, porque es lo que más se van a encontrar, ¿eh? Además, qué impredonable que no se sepan las partes estáticas, eso es lo que más se encuentra uno, ¿cierto? En, en la dinámica, por agregado, eso de todo, cualquier ingeniero, ¿cierto? Principalmente los ingenieros mecánicos, los electricistas, se encuentran con muchos estos problemas en la práctica, entonces tienen que ser capaces, ¿cierto? Entender qué es lo que ocurre y resolverlo, ¿no? La cinemática, la cinemática, como sabemos, es una parte de la mecánica, ¿cierto? Udia, se preocupa del movimiento de las partículas, líneas y cuerpos, sin considerar las fuerzas necesarias para producir o mantener el movimiento. ¿Y quién se preocupa de las fuerzas y los momentos? Esa es la cinética, que es la última parte de hoy. Para el estudio de la cinemática, es necesario conocer la relación entre la posición, tiempo, velocidad, aceleración, desplazamiento y distancias recorridas, las que se expresan con respecto a un sistema de eje de referencia, ¿cierto? Tiene que haber un eje de referencia. Y esto origen a doce tipos de movimientos. Uno, cuando el sistema de referencia es estático, que no se mueve, esto se llama inercial, la tierra, para los efectos de ingeniería, ¿cierto? se puede considerar como un sistema inercial. Ese sería, ¿cierto? Un movimiento absoluto. Si el sistema de referencia es inercial, la tierra se podría considerar como un, para nuestros casos, ingeniería, se puede considerar como un sistema inercial. Ustedes saben que si estamos en cohetería, ¿cierto? Y todo eso, ya no sirve la tierra como un sistema inercial. Pero para nuestros casos, ingeniería sí. Y el otro es cuando está en movimiento. Ese sería un movimiento relativo, porque estaría en movimiento. Ese sistema que se está moviendo, el movimiento, ¿cierto? Describirla, el desplazamiento, la posición, la velocidad de la relación, respecto a ese sistema que se está moviendo, ¿ah? Es relativo. Incluso el sistema ahora puede ser, se está moviendo, pero se puede mover de dos maneras. Uno, que se mueva, manteniendo, ¿cierto? Se está desplazando, puede escribir trayectorias curvilíneas, lo que quieran, pero siempre mantiene, eh, el paralelismo, para decir, el eje X siempre es horizontal, y el Y es vertical, y aunque describe el sistema una trayectoria curvilínea, pero manteniendo el, el paralelismo entre el eje, que no cambia de, de dirección, ¿cierto? Ahí vamos a decir entonces que el sistema es relativo, para un sistema de referencia en traslación, el movimiento de traslación. Acuérdense que el movimiento de traslación no tiene por qué ser rectilíneo, puede ser curvilíneo, pero mientras no cambie, ¿cierto? Los ejes XY, que es lo que le pasa a la Tierra, cuando describe una órbita en torno al Sol, ¿cierto? Mantiene su eje paralelo, o relativamente paralelo. Por eso se hace un movimiento de traslación. Y el otro sería cuando el sistema de referencia gira, ¿cierto? Si el sistema de referencia está en rotación, ¿cierto? Y ya cambia. Y ahí es donde nos aparece una, una cierta aceleración perpendicular al, al movimiento relativo, ¿eh? Que se llama la aceleración de Corioli. Que es la aceleración de Corioli, es la causante de muchos efectos atmosféricos, ¿cierto? Una que, que son las corrientes marinas, Porque en el inferio norte se mueve en un sentido, en el inferio sur se mueve en otro sentido, ¿cierto? Porque cuando ustedes destapan el, el, el sumidero, ¿cierto? Del lavamanos, empieza a girar el agua para un lado, o en un hemisferio, en el otro hemisferio gira para el otro lado, ¿cierto? O porque se forman las, las, las trompan, trompan marinas, ¿cierto? Esto que se mueve el, el aire en la atmósfera, y esto está en rotación, entonces se, se empiezan a girar, ¿cierto? Entonces son efectos que, que, que se deben precisamente a esta aceleración de un señor que la descubrió y la estudió Gaspar Coriolis, ¿ya? Que lo vamos a ver nosotros en el sistema, eh, de referencia, eh, rotatorio, ¿ya? Entonces tenemos movimiento absoluto, cuando el sistema es inercial, y tenemos rotatorio, eh, relativo, cuando el sistema de referencia se mueve, se puede mover en traslación, o se puede mover en rotación, ¿ya? Tenemos algunas definiciones básicas que ustedes las conocen, esto es como un proceso por el prago, los más jóvenes, ¿ya? Porque ustedes las conocen de la física, e incluso también de la parte de la mecánica. Un cuerpo de tamaño especial, o sea, es tan pequeño el tamaño, ¿cierto? Que se puede reducir todo el peso, está concentrado en un punto, un punto material, porque tiene, tiene, eh, masa, la partícula. Eso también depende, relativo a los, a las distancias que están, se están manejando. ¿Hay alguna consulta? Parece que no. Movimiento rectilíneo, cuando la partícula, ¿cierto? Se mueve a lo largo de una línea recta, eso es su trayectoria. Movimiento curvilíneo, cuando la partícula recorre trayectorias curvas, ¿ya? Movimiento uniforme, cuando la partícula recorre distancias iguales, en intervalos de tiempos iguales, ¿ya? Entonces tendríamos, tenemos que ir con el movimiento absoluto de la partícula, ¿cierto? Y una es, la posición, eh, instantánea se describe mediante un vector de posición R, y está en negrita R, ¿cierto? Lo ven ustedes, se dan cuenta ahí, está en negrita, ¿cierto? En un sistema de referencia ortogonal, puede ser cualquier sistema de referencia, ah, de la trayectoria, o, o polar, también puede ser cuando referido a un, en el sistema que es, eh, radial y transversal, ¿ya? El desplazamiento lineal de la partícula del TR durante un intervalo de tiempo delta T, es el cambio de su posición dentro del intervalo de tiempo, ¿ya? Tenemos, en este caso, si ustedes se fijan, ahí está el sistema, y de co-giro, ¿qué significa esto? Giro, X, Y, y Z, levo giro sería X, Y, y Z, para el otro lado, ¿cierto? Ahí está la partícula, y este es el vector de posición, ahí está el vector de posición R, ¿ah? Que se puede marcar como R con una flechita arriba, o se puede marcar como R en negrita, como aparece acá arriba, ¿cierto? ¿Sí? Ahí, ¿ah? En negrita, ahí significa vector, y así aparecen la mayoría de los libros, porque no le pueden hacer la flechita. Bueno, ahí está la, la posición, ¿ah? Ahora la posición se describe, ¿cierto? Por las coordenadas, acá en X, Y, que son perpendiculares, entonces las proyecciones, ¿cierto? De la posición, esto sería X, esto sería Y, ¿cierto? Y este sería Z, que podríamos decir entonces que R, ¿cierto? R, vector, es igual a X, pero multiplicada por el vector unitario Y, ¿cierto? Que está en negrita, que es más Y por el vector unitario J, y más Z por el vector unitario K, que le da los vectores unitarios, le dan las características de vector, el otro es un número, ¿cierto? Que por escalar, ¿ah? De manera que ahí tendríamos nosotros la, la posición del, ahora esto puede cambiar de posición, ¿ah? Entonces tenemos que el desplazamiento lineal de la partícula, delta R, durante un intervalo de tiempo, delta T, es el cambio de la posición dentro del intervalo de tiempo, ¿ah? Aquí tenemos el mismo sistema de referencia, ¿cierto? XYZ, aquí está la trayectoria, ¿cierto? Y cambio, acá tenemos el vector unitario, el vector de posición R, y acá este otro es R, más un delta R, ¿ah? De manera que esto es el delta R, esto es el cambio de posición, delta R, ¿ya? Ese es el, entonces, el desplazamiento lineal, ¿ya? Y, y bueno, tenemos el delta R, entonces, matemáticamente, R2, donde esto sería R2, R2, menos R1, ¿cierto? Ahí está, menos R1, eso sería el delta R. Y, y podríamos decir ahora que, la velocidad, ya empieza a entrar el tiempo, la velocidad lineal de la partícula B, en negrita, es su cambio de posición por unidad de tiempo. Y la aceleración lineal de la partícula A, define como el cambio de velocidad lineal por unidad de tiempo, ¿cómo es esto? Tenemos, cierto que en esta posición, la posición 1, ahí está el vector R1, ¿cierto? Ahí está P1, aquí está la posición, ¿cierto? R2, y ahí está el punto P2, ¿cierto? La velocidad siempre tangente a la trayectoria, ahí está la velocidad B1, y aquí está la velocidad B2, ¿cierto? Y cambio de posición esto, de luego, ¿cierto? Ahí se ve los dos vectores, este es el delta R, sería esto de acá. Pero si vemos nosotros los dos vectores, vamos a ver cuánto fue el cambio de posición, el cambio de posición es esto, ¿cierto? Bueno, esto sería la velocidad. Esto si vemos los vectores. La velocidad que se puede decir como, es el delta R partido por delta T, y en el límite, cuando el delta T es igual a cero, ¿cierto? Tenemos que ser igual a DR en DT. Esto es lo que se denomina, ¿cierto? El R punto. Cuando ustedes vean algo que se deriva en función del tiempo, es el R punto. El volumen, si ustedes lo derivan en función del tiempo, ¿cierto? Va a ser el volumen por unidad de tiempo, eso es el caudal. Entonces, en este caso, punto. Cuando se deriva, entonces punto. Y esto es metro partido por segundo en la unidad del sistema internacional de unidades. Entonces, podríamos decir, ¿cierto? Que la velocidad del punto material es tangente a la trayectoria, es tangente a la velocidad, es tangente. No existe componente de la velocidad normal, o perpendicular a la trayectoria, siempre es tangente. Ahora, tenemos acá, ¿cierto? Si este es V1, y este es V2, nosotros tenemos que aquí está el cambio de velocidad. Ya no hablamos del cambio de posición, ¿cierto? Que estaría claro que este es el cambio de posición de aquí hasta acá, pero el cambio de velocidad tendríamos que tomar los vectores, y aquí los colocamos, ¿cierto? Ahí está V1, es tangente a este, y aquí está V2, que es tangente a este, o sea, no tangente, es paralelo, no digo, es paralelo a este. Y este sería el delta V. Esto fue el cambio de velocidad, ¿ah? El cambio, el delta V. Por lo tanto, ahí se define, joven, en la aceleración. La aceleración es igual al delta V partido por delta T, ¿cierto? Y en el límite, cuando el delta T tiende a cero, el tiempo tiende a cero, ¿cierto? Es de V en de T. Queda decir lo mismo, que es D2R en DT2, vale decir, es el R2 punto, en metro partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. ¿Ya? Tenemos entonces, también que define el movimiento angular, porque esto no se mueve solamente, ¿cierto? En rectilíneo o en curvilíneo, sino que también puede haber un movimiento angular. Hay que especificar, sí que, un punto, no se puede decir, tiene, está rotando el punto. Ustedes pueden describir la rotación de una línea, de un cuerpo, de una figura, pero no pueden describir la rotación de un punto. O sea, no puede decir entonces que un punto tenga movimiento de rotación. ¿Ya? Una línea tiene movimiento angular cuando cambia el ángulo que forma con los ejes de referencia fijos. ¿Ya? El movimiento angular es una propiedad restringida a las líneas, figuras y cuerpos. Pero no va a punto. Por favor, nunca van a colocar la velocidad angular que tiene un punto. ¿Ya? Puede ser líneas, figuras y cuerpos. ¿Ya? El cambio neto, la posición angular de una línea, se denomina desplazamiento angular, delta theta, por utilizar theta, y esto sería un sistema de referencia, ¿cierto? La selección angular alfa, la línea se define como el cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la velocidad angular. Tenemos primero la posición angular. Tendríamos la velocidad angular, está definida primero la selección. Ahí está la velocidad angular, omega, de una línea, se define como el cambio de posición angular por unidad de tiempo, y la selección como el cambio de velocidad angular por unidad de tiempo. ¿Cómo sería esto? Ahí tenemos nosotros la línea que no está puesto el área, pero es AB, es una línea roja que está ahí. Entonces esa línea se va a mover en el plano, en el plano XY, para decir, se va a mover en torno al eje este, ¿cierto? A este eje que está aquí, que es paralelo al zeta. La línea va a girar con respecto a esto. Y en este momento tiene esta posición angular, y se ha producido entonces un cambio de posición angular. Si ustedes se fijan, ahí hay un delta teta. ¿Cierto? Ahí se produjo el delta teta. ¿Va? Se va a mover desde AB hasta AB prima. O sea, se movió en torno a un eje que pasa aquí por A, perpendicular al plano XY. Además es que la rotación, ¿cierto? Fue hacia allá. Fue hacia allá. Vectorialmente, si ustedes se mueven un tornillo con rosca derecha, y lo que está así, perpendicular al plano XY, vale, decir, en el eje Z, y lo giren así, este sale para allá. Por lo tanto, la, el cambio, ¿cierto? El cambio de, de, de posición angular, es, es así. Y por un medio de tiempo, el omega va a ser entonces saliendo del plano XY. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos definida la posición angular y la velocidad angular. La velocidad angular, entonces, es el, el omega, el límite, cuando el delta t tiende a cero, del delta teta, partido por delta t. O sea, es de teta en dt, o, o decir, el teta punto. ¿Cierto? Que el cambio de posición angular por unidad de tiempo, entonces, el teta punto. Y en radianes, partido por segundo. Y la velocidad angular es el cambio de velocidad angular por unidad de tiempo. Es decir, es el límite cuando el delta t tiende a cero, del delta omega, partido por delta t. En el límite cuando usted tiende a cero, es de omega en dt, por lo tanto es igual al d2 teta en dt2, lo cual significa el teta dos puntos. Teta punto es igual a la velocidad angular, teta dos puntos es igual a la aceleración angular. En radianes partido por segundo a al cuadrado, porque es cambio de velocidad por unidad de tiempo. Tenemos entonces ahora, vamos a definir el movimiento, tenemos el movimiento, ¿Cierto? De una partícula, y tenemos también el movimiento de una línea, que puede ser el movimiento de rotación, ¿Cierto? El movimiento es el lineal, rectilíneo, curvilíneo, y el otro es el movimiento de rotación, que es atribuible a líneas, figuras y cuerpos. El movimiento de una partícula es rectilíneo cuando la trayectoria es escrita, es una línea recta, no cambia de dirección, ¿Ah? No cambia de dirección, ni el desplazamiento, ni la velocidad, ni la aceleración. Está todo en esa línea recta, que hace un movimiento rectilíneo, ¿Ya? Y si se puede decir como R, el radio, ¿Cierto? De posición, es igual a S, que sería el, escribiendo el desplazamiento, multiplicado por I, si esto se produce en la dirección del eje X, ¿Cierto? Por el vector unitario I. Donde I es el vector unitario, dirección X sería en este caso, ¿Cierto? Y, y podríamos decir entonces que, que la velocidad, ¿Cierto? Está escrita como el DR en DT. Entonces, si el movimiento rectilíneo va a ser DS en DT, multiplicado por el vector unitario I, el y-tongo. ¿Cierto? Eso es la velocidad, que es la rapidez, ¿Cierto? Si no tiene, no está en negrita ni con la flechita, es un escalar, multiplicado por I. Vale decir, B, el escalar, no está ni en negrita ni con flecha, es igual a DS en DT. DS en DT, ¿Cierto? Nosotros podríamos decir que la aceleración, es igual a, ¿Cierto? Es vector, es DB con flechita en DT, estamos derivando el vector, o dicho de otra manera, es el escalar, ¿Cierto? DB en DT multiplicado por I, que es la aceleración multiplicada por el vector unitario I, la aceleración como, como, como módulo, como escalar, multiplicado por I. Podríamos decir entonces que la aceleración, es DB en DT el escalar, o D2S en DT2. Ahora nosotros acá, podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que, que la, tal como la velocidad, es igual a DS en DT, nosotros podríamos decir que la, la aceleración, es DB en DS, por DS en DT, siguiendo la regla de la cadena, ¿Cierto? Vale decir, DS en DT es la velocidad, por lo tanto, es la velocidad multiplicada por DB en DS, fíjense que el DB está en función de S, ¿Ah? De la posición. Y esto nos sirve, ¿Cierto? Para determinar, algunas cosas bastante sencillas, y entenderlas también. O sea, nosotros podríamos decir que la velocidad es de S en DT, o también podríamos decir que, multiplicamos esto, la velocidad por DT es igual a DS. Por lo tanto, nosotros podríamos, ¿Cierto? Decir que, el, el delta S entre el punto 1 y el punto 2, ¿Cierto? Delta S, el desplazamiento, el camino recorrido, es igual a la integral de esto, por lo tanto, si, si, de B por DT, si nosotros, entre, entre las posiciones S1 y S2, por lo tanto, si nosotros vamos al, 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 lo mismo podríamos decir de la aceleración, es de B en DT. Entonces, fíjense que nosotros podríamos acá, eh, integrar es ver el, el área de ajo la curva, el área de ajo la curva de, de B en función del, del, del tiempo, ¿Cierto? El área de ajo la curva corresponde al, al, al camino recorrido, ¿Cierto? Y acá la velocidad la podríamos sacar como el área ajo la curva de la aceleración en función del, del, del tiempo, en el dominio del tiempo. Y esto nos permite, en, en, en física, ustedes lo vieron, ¿Cierto? Que si nosotros tenemos, en este primer caso, la velocidad está expresada en el dominio del tiempo, ¿Cierto? No es que esto sea curvilínea, esta es la función de la velocidad en movimiento rectilíneo, ¿Cierto? Pero esto es como varía la velocidad en función del, del tiempo, el área encerrada bajo la curva entre los puntos 1 y 2, donde aquí está el tiempo T1 y el tiempo T2, es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es cuestión de llegar y sacar, si nosotros tenemos algunas situaciones fáciles de, podemos determinar cuánto es el, ha sido el desplazamiento que corresponde al área bajo la curva. ¿Ah? Ahí también, ¿Cierto? El área bajo la curva. Eso es el movimiento rectilíneo siempre, pero esta es la función de la velocidad en función del tiempo. No, no tende aquí que la velocidad va disminuyendo, 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 aquí se detiene, ¿Cierto? Cero velocidad, el tiempo sigue transcurriendo, y ahora esto se está moviendo en, en sentido contrario. Aumentando, ¿Cierto? Pero en sentido contrario. Y nosotros podemos determinar, entonces, el, el camino recorrido, el camino recorrido, no el desplazamiento, sino que el camino recorrido. Y, y esto nos permite, ¿Cierto? Ver, eh, cómo está escrito ahí, y directamente a, algunos movimientos, más o menos conocidos, por ejemplo, el movimiento, eh, uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento, el rectilíneo uniformemente acelerado, ¿Cierto? Movimiento rectilíneo. Ahí estaría el movimiento uniforme. Uniforme significa que la velocidad es constante. Entonces, nosotros podríamos decir acá, el tiempo, el rectilíneo siempre, entre el tiempo T1 y el tiempo T2, ¿Cierto? Esto es, la velocidad ha sido constante, por lo tanto, el, el, el desplazamiento, ¿Cierto? El camino recorrido es, es un, el área, y el área es, el delta T multiplicado por la velocidad. La velocidad es esta, y este es el delta T, el delta T. Y eso es. Y ahí podemos determinar, ¿Cierto? ¿Cuánto el camino recorrido? ¿Cierto? La S es igual a B por delta T. El movimiento rectilíneo uniforme. Y eso lo hemos hecho nosotros. Ahora, ¿Qué pasa si, si, si es uniformemente acelerado? ¿Qué significa eso? Que la aceleración es constante. Significa que si acá tenemos, ¿Cierto? La velocidad, y acá el tiempo, esto va, uniformemente acelerado, significa que esto es una línea recta, inclinada, donde precisamente, ¿Cierto? El delta B, partido por delta T, es la aceleración. La aceleración, entonces, es la pendiente, cuando esto, esto es A, y esto es 1. Entonces, la tangente del ángulo aquí, es A partido por 1, es A, corresponde a la aceleración. La pendiente, en este diagrama, es la aceleración. Entonces, aquí nosotros queremos, entre los tiempos T1 y T2, queremos saber, el camino recorrido, es el área encerrada, bajo la curva. ¿Cierto? El área encerrada, bajo la curva. Y ustedes saben, entonces, que aquí, miran esto, esto es un trapecio. ¿Cuánto es el área del trapecio? Dice que es la semisuma de las bases, esta es una base, esta es la otra base, ¿Cierto? La semisuma. ¿Por qué semisuma? Porque, porque se suman, y se guían por dos. Y eso equivale, a los mismos atentos jóvenes, llegar, y esto, este mismo trapecio, sumarlo acá, pero dado vuelta. Entonces, van a tener que una, una, un lado, es, esta altura, multiplicar, más, más esta, y, y la otra es, eh, esto que está acá. Por lo tanto, el área encerrada, bajo la curva, es la mitad de eso, si ustedes esto, lo suman para arriba, ¿Cierto? Les queda, esta base, más esta base, ¿Cierto? ¿Cierto? Le queda aquí, multiplicado por el, el delta T, pero lo viven por dos, y ese es el área del trapecio, la semisuma de la base por la altura, ¿Cierto? Entonces, ustedes podrían llegar y decir, primero, la pendiente, es igual a esto, que es el delta B, partido por delta T, ¿Cierto? El delta B, partido por delta T, ¿Cierto? Esa es la aceleración, la pendiente. Podríamos decir, que el área encerrada, bajo la curva, es igual, a la semisuma de las bases, si ustedes se fijan, aquí hay una base, V sub 1, más V sub 2, ¿Cierto? Dividido por 2, y multiplicado por delta T. ¿Por qué digo por 2? Porque nos da un rectángulo acá, ¿Cierto? Nos da un rectángulo, por eso digo por 2, y multiplicado por delta T. Lo otro que podrían decir, también del T, atento, esto lo podrían dividir en un rectángulo, más un triángulo, y el rectángulo sería, ¿Cierto? V sub 1, multiplicado por delta T, ahí está, que sería el ángulo, el área del rectángulo, más el área del triángulo, y el triángulo, ¿Cierto? es, esta alturita, ¿Cierto? que es igual a, a, por, eh, delta T, ¿Cierto? Eh, y multiplicado por esto, que es delta T, sí, pero el triángulo, la mitad del rectángulo, un medio, o sea, es sub 1 delta T, más un medio de la sedación, por delta T al cuadrado, ¿Se fijan que estas son relaciones que ustedes conocían de la física? Y, y, y así se, se pueden, eh, descubrir aquí, de, en este, en esta figura, que es un trapecio, ¿Ah? Ahí está lo que les decía recién, ¿Cierto? Que es el área del rectángulo, que es delta T por V sub 1, más el área del triángulo, que es A por delta T, por delta T, delta T cuadrado, y un medio, porque el triángulo, ¿Cierto? es la mitad del rectángulo, humedad, ahí está esa parte, ¿Eh? Y ahora, ¿Cierto? Podríamos decir, la, aquí se puede hacer esto, ¿Eh? Se puede multiplicar, la, la aceleración, ¿Cierto? Que es esta, se puede multiplicar, ¿Cierto? por el, el, por el, por el delta S, que es el área, ¿Cierto? Todo eso, y aquí está, si ustedes multiplican, A por delta S, el área, es, B sub 2, menos B sub 1, partido por delta T, y el delta S, es B sub 1, más B sub 2, medios, ¿Cierto? por delta T, se simplifica el delta T, y acá adentro nos queda, B sub 2, menos B sub 1, multiplicado por B sub 2, más B sub 1, o sea, la diferencia de los cuadrados, por lo tanto, nos queda, se permanece en medio, dice entonces, B sub 2 al cuadrado, menos B sub 1 al cuadrado, entonces, nosotros podríamos decir que, eh, esto es delta B, es, perdón, B sub 2 al cuadrado, menos B sub 1, si nos multiplicamos esto por 2, nos queda, 2 A por, ¿Cierto? eh, delta S, es igual a B sub 2 al cuadrado, menos B sub 1 al cuadrado, eso que es B, B sub 2 al cuadrado, ¿Cierto? va a ser igual, más, menos B sub 1 al cuadrado, igual a 2 A por delta S, o sea, B sub 2, si es igual a, B sub 2 al cuadrado, es igual a B sub 1 al cuadrado, más 2 A por delta S, y esta es la ecuación, ¿Cierto? Si ustedes se fijan bien, de caída libre, de caída libre, donde en caída libre, el, el, el área pasa a ser G, perdón, el área no, de la sedación pasa a ser G, y el, delta S es la altura, en caída libre, entonces nosotros podríamos decir que, B sub 2 al cuadrado, menos B sub 1 al cuadrado, es igual a 2 G por H, que es la ecuación de caída libre, ¿ya? O sea, si nosotros tiramos algo con una cierta velocidad, hacia arriba, y queremos saber qué altura va a alcanzar, significa que el B sub 2 va a ser igual a cero, al final, y, y la aceleración, esta es, pasa a ser G, la aceleración de gravedad, y esta es la altura que nos están pidiendo, y lo mismo también ocurriría, si nosotros soltamos algo, por ejemplo, en el puente del Mayeco, ahí soltamos una, una, una piedra, ¿ah? Y suponiendo que, que, que está en vacío, y sabemos que el puente del Mayeco tiene algo así como 100 metros, ¿cierto? Nosotros podríamos determinar, claro, sabemos la aceleración de gravedad, podemos determinar con qué velocidad le va a pegar al suelo abajo, ¿ah? ¿cierto? Porque esa va a ser, la velocidad B sub 1 va a ser cero, lo vamos a soltar, pero la velocidad final B sub 2, ¿cierto? es la que nos interesa, ¿cierto? Y si sabemos la altura delta S, conocemos la aceleración de gravedad, nosotros podemos determinar con qué velocidad le va a pegar. Eso es, jóvenes, con respecto a esto, que el movimiento uniformemente acelerado. Y esto mismo nos permite también determinar, cuando ya, no solamente en la idea, sino que en la idea parabólica, si nosotros tiramos el proyectil, no solamente que lo soltamos para que haya verticalmente, ¿cierto? Sino que lo tiramos con, con alguna componente horizontal. Lo tiramos vertical, lo que les decía yo, lo lanzamos con una cierta velocidad B sub 1, y esto, ¿cierto? Tiene la aceleración en contra, ¿cierto? Para allá en la velocidad, la aceleración es menos negativa, ¿cierto? Hasta que finalmente esto se detiene, y arriba tiene la velocidad cero. ¿Cierto? Y ahí va a alcanzar la altura H. ¿Cierto? Y va a ocupar un cierto tiempo. Va a ocupar el mismo tiempo, si nosotros tomamos esto, y lo soltamos, y le pega acá. Y la velocidad con que le pega, va a ser la misma, partiendo de cero, va a ser lo mismo, la velocidad con que lo tiramos para arriba, lógicamente, pero en un sentido contrario. Ahora, cuando se tiran inclinados, ¿cierto? Y tenemos que, 2 G por H, ¿cierto? Claro, porque la velocidad, ¿cierto? B sub 1 es cero, cuando se suelta desde arriba, para caída, ¿cierto? Y cuando se tira, B sub 1 sí tiene un valor, y B sub 2 sería cero. Y la aceleración es cero. Entonces, B sub 2 es raíz de 2 G por H, ¿cierto? Con que llega al cual. ¿Ya? Y si lo tiramos verticalmente, el lanzamiento verticalmente hasta arriba, diría que la aceleración es menos G, porque la velocidad hacia arriba es la aceleración hacia abajo, ¿no? Y B sub 2 igual a cero cuando se detiene arriba. Y ahora, cuando esto es inclinado, la velocidad tiene componentes en X y en Y, no solamente en Y, como en este caso que hemos estado viendo, ¿cierto? Entonces, hay dos movimientos simultáneos. Un movimiento que verticalmente, es movimiento uniformemente acelerado o desacelerado, ¿cierto? Con G constante, la aceleración. Y hay un movimiento horizontal. Y como no existe nadie que lo empuje, ni que lo detenga horizontalmente, porque son de gravedades verticales, radiales al centro de la Tierra. No existe tangencial, no hay, ¿cierto? Quiere decir que horizontalmente el movimiento es uniforme. Entonces, va a ser rectilíneo uniforme. Y son dos movimientos simultáneos para la misma partícula. Uno verticalmente, que es de acuerdo al movimiento uniformemente acelerado o desacelerado y el otro horizontalmente, que es movimiento uniforme. Y me pidió la hora, jóvenes, porque hoy ya nos toca quiz. Ustedes venían preparados, ¿no? Porque les avisé en la última sesión. Por favor, contéstenme si sí o si no. ¿Algo? Sí, estudiaba un poco. Por mi parte, sí. Este es de Roce, ¿cierto? Sí, es de Roce. Partimos a tiro, ¿qué opina el resto? Lo partimos a tiro, ¿no? Profe, antes de empezar, habíamos hablado con, o sea, yo había hablado con mis compañeros por el grupo de WhatsApp y queríamos preguntarle si es posible aplazar el certamen, una clase. Lo que pasa es que la próxima semana casi todos, por no decir todos, tenemos certamen de matemática, más de cuatro, y algunos, o por lo menos yo, tengo certamen de física también. Entonces sería bastante bueno si nos pudiera aplazar el certamen. ¿Cuál es la proposición? Yo soy re enemigo de cambio de certamen, pero ustedes son pocos, es más fácil manejarlo. Claro. ¿Cuál es la proposición? Cambiarlo del jueves 17, creo, al lunes 21, que sería la clase siguiente. Al 21, ya. Lo voy a publicar en el Moodle y le damos tiempo hasta él. mañana es viernes, hasta el sábado será. Hasta el sábado puede ser. Disculpe, profe. ¿Sí? Disculpe, profe, que se me cortó el audio. Ah, ya, que puedo publicarlo la consulta porque tienen que contestarme, porque puede haber alguien que diga que no. Ya. Y está en su derecho, entonces, no puedo ir cambiando. Entonces, le voy a preguntar y hasta el sábado a las 12 del día, ¿cierto? El que no esté de acuerdo. ¿Ya? Ya. ¿Está claro? Entonces, ya ustedes el sábado en la tarde saben si se corren o no. ¿Qué hay con respecto al cuis de hoy día? ¿Lo hacemos hoy día o lo hacemos el lunes? No sé, ¿dónde estarán mis compañeros? Por favor, no son tantos, son ocho nomás. Por favor, aquí solo pueden contestar ahora. Pregúnes, pregunta. Si uno viene preparado va a ser una falta de respeto, correrlo, eso no me parece. ¿Qué opinan, por favor, los ocho jóvenes que están en clase? Para el lunes. El profesor, había control. Ya, ok, el lunes entonces jóvenes, me recuerdan ustedes, porque puedo seguir de largo embalado como me pasó ahora. Ya, entonces el lunes, prepárense bien jóvenes porque no han sido buenos los resultados, por eso que les estaba dando esa tarea para que, para que puedan mejorar, cierto, el, el, el puntaje. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profesor. Listo. Entonces, continuamos ahora, nadie dijo que no, no. Bien. Ok. Voy a hacer la pregunta entonces en el Moodle para que, y ya el sábado lo sabrían, o el mismo viernes en la tarde, ¿ah? No, el mismo sábado, el mismo sábado en la tarde van a saber porque hasta mediodía va a ser hasta las doce, ¿ah? Hasta las doce del día va a ser el, la consulta. Bien. Ok. Continuamos jóvenes. La idea es que lleguen bien preparados, ¿no es cierto que los pille así medio, medio, porque no, no ha sido muy bueno esto. Fíjense que han, han fallado las cuestiones más fáciles, ¿ah? Entonces no, no, no quisiera que siguiera eso ocurriendo. Bien. Estamos entonces jóvenes en esto que ustedes vieron que es la, la trayectoria parabólica donde vamos a tener movimientos rectilíneos uniformes, horizontalmente, movimientos, eh, uniformemente acelerados, ¿cierto? En, en, en dirección vertical. Y están los dos simultáneamente y la partícula es una sola. No se va a separar horizontalmente y verticalmente, pero tiene que cumplir con los dos, ¿ah? Entonces horizontalmente el movimiento rectilíneos uniformes, ¿cierto? Donde S es igual a, a B por delta T, ¿cierto? B su X, porque se supone que horizontalmente y vertical, ¿cierto? Donde el movimiento uniformemente acelerado o desacelerado, ¿cierto? Donde cumple que H es igual a la velocidad por, eh, delta T medio, eh, menos medio de G por delta T al cuadrado, ¿ah? Eh, perdón, aquí parece que no va el, el medio, ¿ah? Parece que hay un error, ahí, ese, tal como lo habíamos visto acá, Aquí, ¿cierto? Ese, acá no está la sedación, pero la, el desplazamiento S, es B sub 1 por delta T, hay un error, allá dice un medio, ¿cierto? ¿Dónde está acá arriba? Ahí, ahí dice, H que sería el S, ¿cierto? Es la velocidad por delta T, pero no medio, por favor, hay un error aquí, ¿ah? Lo voy a corregir en la nueva, y el otro sí que un medio es G por delta T porque corresponde a la área de un triángulo, ¿ah? ¿Sí? Pero el primero no va con medio, por delta T cuadrado. Ah, es que del delta T es desde que, sí, sí, podríamos decir entre que sube y baja, ya no, ya no, Y así sería. Nosotros llegamos, lo lanzamos, ¿cierto? Lo tiramos con un cierto ángulo, ¿cierto? Con un cierto ángulo que es el ángulo teta, ahí está la velocidad, y tenemos entonces que B sub X, con la cual se va a mover constantemente para acá, ¿cierto? Es igual a B por coseno teta, y B sub Y, que es el que va a escribir, cierto, el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, subiendo y acelerado cuando bajando, es B por seno de teta. Tenía las dos componentes de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto va a subir, jóvenes, ¿cierto? Va a subir, va a subir hasta que llegue a la parte más alta, y se detiene, se detiene, ahí está, y horizontalmente, va moviéndose, ¿cierto? Horizontalmente con movimiento rectilíneo uniforme, y en este punto, es uno solo, o sea, aquí está la partícula, proyectil, lo que sea, se detiene horizontalmente, verticalmente, y horizontalmente sigue con movimiento, pero ahora viene, ¿cierto? con la aceleración y la velocidad en la misma dirección, ¿cierto? Y se empieza, pero es simétrico esto, ¿cierto? Y alcanza un valor, el mismo tiempo que se demora en alcanzar lo más arriba, es lo que se demora en bajar, es decir, esto es el tiempo, ¿cierto? en que se demora en subir y bajar, y llegar al suelo, y con el mismo ángulo, si esto se mueve en el vacío, por lo tanto, esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre, jóvenes, y sabemos que, para alcanzar la máxima, distancia horizontalmente, ¿cierto? el S más grande, en el vacío, debiéramos nosotros lanzarlo en 45 grados, ¿cierto? Ahora, los lanzadores de dardo, qué sé yo, o de bala, no lo van a tirar en 45 grados, porque eso, como la persona, el ser humano, no es una máquina, en cierto ángulo, para la contextura, para la estructura del cuerpo, ¿cierto? es que uno tiene mayor rendimiento, y eso precisamente, no va a ser los 45 grados, entonces, eso vale para las máquinas, pero no para el ser humano, y eso en todo orden de cosas, no podemos pretender que nosotros, nos comportemos igual que una máquina, porque tenemos nuestra estructura, nuestra articulación, en fin, incluso la musculatura, que nos dice que no va a ser 45 grados, seguramente, donde alcancemos, la mayor distancia, ¿no? Uno finalmente, eso lo saca, solo, ¿sabe? ¿Cuánto es? Los indios, cuando tiraban las lanzas, nadie les enseñó esto, pero ellos ya sabían, cómo tenían que tirar, para que alcanzara el máximo, ¿eh? El máximo alcance. Entonces, que la velocidad de su X, es de sub cero, coseno teta, y la velocidad vertical, es de sub cero, coseno teta, ¿eh? la altura esa, 2GH igual a BY al cuadrado, por lo tanto, el V sub Y, ¿cierto? con que hay que lanzar esto, para que alcanza una cierta altura H, ¿cierto? Tiene que ser raíz de 2G por H, ¿cierto? Raíz de 2G por H. Ahí tendríamos, ¿cierto? El movimiento, este, parabólico, que no, no le vamos a, hay muchos problemas, sobre todo, en todo lo que es balística, balística, el entretenido, esto, ah, incluso, eh, hay, hay problemas donde, aquí un avión, jóvenes, como se tiraban las bombas, en la segunda guerra mundial, que se surtaban nomás, ¿eh? Abrían las compuertas, y caían las bombas, y las bombas iban con la misma velocidad del avión, y describiendo una órbita, eh, eh, parabólica. Entonces, esto es la, el artillero, ¿cierto? Que, el bombardero, miraban para abajo, y sabían a la altura que, que estaban volando el avión, la altura de esta H, y acá, hay un convoy con petrechos militares, que hay que bombardearlo, entonces, la pregunta es, si se conoce la velocidad con que va el convoy, se conoce la velocidad que es el avión, y se conoce la altura H, entonces, ¿en qué ángulo, el, el, el bombardero, ¿cierto? el artillero, debe soltar las bombas, abrían las puertas, y botaban las bombas nomás, siguiendo esta trayectoria, ¿en qué ángulo tenían que ver a la locomotora? Porque a la locomotora, aquí hay que pegarle, o sea, ya con, dejaba la grande, para que aquí, justo le pegara en este punto, o sea, cuando el tren llegara aquí, entonces, ¿en qué ángulo había que soltar la bomba, para que este, este desplazamiento del, el convoy, justo pillara a la locomotora? Y, en fin, hay, hay muchos de esos que hoy en día, no, hoy en día tiran un misil, y lo persigue, lo persigue hasta donde va, y hace puf, hasta que lo pille, y le pega. Pero eso entonces era así, no, no tenían, no eran dirigibles, esto, lo que tiene que ver entonces, con el movimiento parabólico. Ahora, en el movimiento de, es un movimiento plano, nosotros ahora podríamos decir, que pasa con el movimiento curvilíneo, el movimiento curvilíneo, y ya parece que me excedí en la hora, y esto lo vamos a tener que dejar, para la próxima sesión, ¿ya? Pero ahora vamos a ver el movimiento curvilíneo, y, y bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios, tanto de movimiento plano, como de movimiento, perdón, de movimiento rectilíneo, como de movimiento curvilíneo, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegáramos por hoy, jóvenes, les voy a hacer la consulta en el Moodle, para que me conteste antes, del sábado, a las 12 del día, ya después de las 12 del día, no, no valen las, las reclamos, ¿ya? ¿estaríamos de acuerdo? Tiempo joven. Ok. Yo sé. Sí. Este sería ya el inicio de la unidad, ¿no es cierto? Claro. Y ya, ya aquí estamos metidos en dinámica. La parte dinámica corresponde a lo que es cinética, que es donde estamos, y después vamos a estar con la, perdón, las cinemáticas, cinemáticas, y después vamos a estar con la cinética. La cinética es lo que culmina, y ahí tenemos que, vamos a ser capaces de determinar potencias, qué sé yo, o, o aplicar, eh, donde hay, donde vamos a estudiar la fuerza y los momentos que producen el movimiento, eh, y aceleración de los cuerpos, ¿eh? ¿Sí? Ok. Bien, pues, muchachos. Eh, profesor, ¿sí? Eh, ¿hasta qué, o qué materia entra en el certamen? Eh, bueno, según todas las indicaciones, lo que entra es, hasta lo visto en la última clase, pero vamos a ver que tengan por lo menos ayudantía, ¿eh? ¿Pero cuándo el certamen? En junio, pero no sé, no me acuerdo qué día. ¿Y el próximo jueves? ¿El próximo jueves? O el lunes, lo que va a preguntar en el Moodle. Ah, ya. Ah, estamos bastante encima. Quiere decir que nos va a tocar la primera parte nomás del movimiento, eh, lo que, lo que vimos hasta el movimiento curvilíneo no va a alcanzar a entrar. ¿Ah? El curvilíneo no entra. ¿Ya? ¿Sería hasta la clase de hoy, entonces? Hasta la clase de hoy día, pero sin el movimiento curvilíneo. Movimiento rectilíneo no va. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bien. Ya pues jóvenes, que estén bien, a cuidarse. ¿Ya, profe? Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego, muchachos. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.